¡Ay, no! ¡La fiesta está arruinada! ¡Ay, pero qué desastre! ¡Ay, eso está muy mal! ¡Es malo! ¡Nunca imaginé que se saldría de control! ¡Ay! ¡Sam, qué hiciste! ¡Pues en mi casa las peleas de comida son una tradición! ¡Pensé que todos hacían eso! ¡Ah, mira mi vestido! ¡No puedo usar esto! ¡Ah, ¿qué hago? ¡Oh! ¡No! ¡No te preocupes! ¡Lo arreglaré por ti! ¡Auch! ¡Ay! ¡Y te haré, ¡auch! ¡Un vestido nuevo! ¡Lo prometo! ¡Espera, espera! ¿Era un banquete real y tú empezaste una guerra de comida? ¡En serio, Sam! ¡Ah, bueno! ¡La ocasión se apoderó de mí! ¡Ya no me acuerdo muy bien! ¡Todo es borroso! ¡Sí! ¡Y ahora tenemos que hacer un vestido nuevo para Elsa! ¡Ay, bueno! ¡Hablando de ella! ¿Dónde está exactamente? ¡Está en la ducha lavándose las botanas del pelo! ¡Ay, pobre! Bueno, supongo que no tenemos otra opción más que hacerle un nuevo atuendo y creo que deberíamos comenzar con una corona. ¡Ajá! ¡Y la última pieza! ¡Ahora vamos a quitar el patrón! ¡Aquí vamos! ¡Ups! ¡Oh! ¡Gracias por ayudarme, Sue! ¡Realmente necesito compensarlo con Elsa! ¡No hay problema! ¡Hagamos brillar esa corona! ¡Sí! ¡Necesita algunas joyas! ¡Después de todo, ella es la reina! ¿Pero dónde están? ¡Yo soy intocable como joya de oro! ¡Auch! Estas son para la corona, ¿recuerdas? Aunque creo que te quedan bien, ¿eh? ¡Arr! ¡Nadie me compra joyería nunca! ¡Arr! ¡A veces a un slime le gusta que lo consientan! ¡Ay! ¡No necesitas diamantes caros! ¡Ya eres precioso, Sam! Bueno, de hecho, sí que lo soy. Además de muy guapo y súper inteligente. ¡Esa es la actitud! ¿Qué te parece este copo de nieve? Creo que se ve bien justo aquí. ¡Arr! ¡Que tiemblen mis quesos! ¡Lo siento, Sue! Estoy un poco ocupado en este momento. Estoy a punto de encontrar el premio mayor. No importa. Te dejaré terminar tu búsqueda del tesoro. ¡Ay! ¡Lo logré, Sue! ¡Encontré el antiguo corazón del dorado! ¡Guau! ¡Eso es simplemente perfecto! ¡Pup! ¡Oh, fabuloso! ¡Oye! ¡Ese era mi tesoro! Eh, ¿sabes qué? Creo que Elsa se lo merece más. Y por eso eres un buen amigo. ¡Guau, Sue! ¡Esto se ve increíble! La corona está terminada. Mmm, ¿y ahora qué? Probablemente deberíamos hacer un nuevo par de zapatos para Elsa. ¿Ah? ¿A dónde se fue ahora? ¿Sabe que tenemos mucho trabajo por hacer? Eh, lo siento, Sue. Estaba viendo videos de fabricación de zapatos. Esos zapateros trabajan tan duro. ¿Qué? ¿Pero por qué hiciste eso? Estamos usando arcilla, ¿recuerdas? ¿Quieres decir que mis seis horas de tutoriales de zapatos por nada? ¡Ah! Ah, bueno. Nunca se sabe. Puede que te sea útil algún día, Sam. Eh, supongo. Es bueno tener un pasatiempo, ¿no? Muy bien, entonces comencemos. No podemos hacer esperar a Elsa, ¿sabes? Me encanta esta arcilla. Será increíble, solo mírenla. Y hará algunos zapatos súper elegantes. Y así es como se hace un lado del zapato. Y ahora para el otro. ¿Dónde está la otra bola de arcilla? ¡Punches, punches, punche! ¡Woohoo! ¡Esto está muy bien! ¡Ay, Sam! ¿Qué estabas haciendo? Necesitamos esta arcilla para la manualidad. ¡Esta no es la mesa de manualidad de Sue! ¡Es la fiesta! ¡Woohoo! Tienes algunos movimientos bastante impresionantes, Sam. Pero esto es realmente importante. Necesitamos terminar aquí y puedes bailar más tarde. Muy bien. Y esto es lo que tenemos. Realmente amo el resultado. Necesito ponerlos juntos así. ¡Ah! Permíteme darles una forma perfecta. ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Sí! ¡Ay, gracias por tu ayuda! Veamos qué tenemos aquí. Tenemos que sacarlo con mucho cuidado. Ajá. Aquí vamos. ¡Oh, wow! ¡Esto es increíble! ¡Oh, pero eso no es todo! ¡Vamos a darle más color! ¡Oh, gran idea, Sammy! ¡Vamos a hacerlo! ¡Ah, míralo tan elegante como un cisne! Aunque agregaremos también algunos brillantes de imitación. ¡Ah, creo que también podemos usar esto! ¡Espera! ¡Ajá! Los zapatos también podrían tener un moño. Aquí tiene su... ¡Sí! ¡Guau! ¡Eres todo un fashionista, Sam! Debe de tener un copo de nieve. Digo, Elsa esperaría algo diferente. ¡Ah, guau! ¿Hacen tenis de este tipo? ¡Uy, me encantaría tener un par! ¡Ah, otra manualidad de exitosa, Sue! ¡Ah, vaya día! ¡Ah, pero aún no hemos terminado, Sammy! Todavía nos queda por hacer el vestido. ¡No, no! ¡El vestido! ¿Cómo pude olvidarlo? Estaba pensando que esto le quedaría bien a Elsa. ¡Y el zapato parece ser justo el correcto! ¡Ah, pero eso está hecho de papel! ¡No creo que sea cómodo! ¡Ah, este no es el vestido real! ¡Es solo para darnos una idea! Y ahora trabajaremos con esta arcilla. ¡Se ve perfecta, ¿no creen? Eh, Sammy! Oye, ¿qué estás haciendo ahí afuera? ¡Estoy trabajando en algo para el vestido, Sue! ¡Esta será mi mayor creación! Aquí tienes. Creo que te sorprenderá gratamente. ¡Ja, ja, ja! Está bien, veamos. ¡Sam! ¿Cómo se supone que esto debería ayudar? ¡Ups! ¡Dibujo equivocado! Este es el del vestido. No le digas a nadie sobre eso, por favor. ¡Gracias! Eso es mucho mejor. ¿Sabes qué? He estado pensando. Estoy segura de que serías un gran superhéroe. ¡Ah, sí! ¡Lo sería, ¿verdad? ¡Super Sam, al rescate! ¡Woohoo! ¡Oh, guau! ¡El vestido que diseñaste es perfecto! Tienes un verdadero talento, ¿sabías? Solo hay que agregar un poco de brillo a esto. También quiero añadir algunas piedras de imitación. ¡Guau! ¡Eso es deslumbrante! ¡Ay, no puedo ni mirar! ¡Guau! ¡A Elsa le va a encantar esto! Pero está tardando mucho en la ducha. Probablemente el agua esté congelada. Voy a revisar. ¡Buena idea! Y seguiré trabajando. ¡No, no, no! ¡Eso fue un error! ¡Es como si estuviera en el pulo norte! ¡Ay, no! Necesitas descongelarte. No te preocupes, yo termino el vestido. Solo necesitamos decorarlo. ¡Ay, esto se ve hermoso! Espero que no se deshaga. Ahora, hagamos más copos de nieve para el nuevo atuendo de Elsa. ¡A el púcho, no! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Pu RDV! ¡Ay, no! ¡A la púcho! ¡Espera! 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 ¡Aún no hemos terminado! ¡Necesitamos más gemas! ¡Más! ¡Guau! ¡Eso de hecho quedó bastante bien! ¡Buen trabajo, Samy! ¡Y su, por supuesto! Bueno, estamos listos para nuestra modelo. ¡Aquí vamos! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Sam! ¡Es hermoso! ¡Es mejor de lo que podría haber imaginado! ¡Gracias! ¡Espera, Elsa! ¿Cómo vas a usar esto? ¡Está hecho de arcilla! ¡No te preocupes! ¡Todo lo que necesitamos es un poco de magia invernal! ¡Guau! Bueno, ¿y cómo me veo? ¿Me queda bien? ¡Ja, ja! ¡Ah, Elsa! ¡Te ves increíble! ¡Estoy tan feliz de poder ayudar! Solo queda una cosa más por hacer. Necesitamos volver al banquete. ¡Ah, ok! Necesito comportarme lo mejor posible esta vez. ¡Ah, sí! ¡Wiwi! ¡Ay, gracias a todos por venir especialmente a mi invitado de honor, Slime Sam! ¿Qué? ¡El placer es todo mío, Su Majestad! Hay una cosa que me gustaría decir antes de comer. ¡Guerra de comida! ¿Qué? ¿Es broma? ¡No, no puede ser! ¡Esta sí es mi tipo de cena! ¡Denos un like, suscríbanse y nos vemos la próxima vez, amigos! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Sammy, intenta atraparme! ¡Elsa! ¿Dónde estás? ¡Auch! ¡Oye! ¿Quieres una pelea de bolas de nieve? ¡Muy bien! ¡Tú lo pediste! ¡Fallaste! ¡Fallaste otra vez! ¡Auch! ¡Ay, no! ¡Me hiciste armar una tormenta de nieve! ¡Ahora te mostraré pequeño Slime! ¿De qué estás hablando? ¡No lo entiendo! Voy a usar mi magia congelada. ¡Ay, no! ¡No magia, por favor! ¡Ay, espera! ¿Cómo hiciste eso? Si puedes conjurar un muñeco de nieve, tal vez podrías hacernos una colina para deslizarnos. No lo he hecho, pero podría intentar. ¡Nevada resbaladiza colina! No, nada funciona, pero no tengo hogar. Mi castillo está muy lejos. Hola, chicas. ¿Por qué llora la pequeña Elsa? Quería irse a casa, pero luego me acuerdo que su castillo está muy, muy lejos. ¡Ah, no es ningún problema! ¡Vamos! ¡En serio! ¡Vamos a hacer manualidades! Bueno, amigos, comencemos a construir un castillo para nuestra Elsa. Como pueden ver, ya elegí las texturas para las paredes. ¡Genial! ¡Aprecio tu estilo, Susan! Y veo que dejaste espacio para una ventana. ¡Auch! ¡Ay, no te preocupes! ¡Estoy bien! ¡Sammy, por favor, ten cuidado. Voy a necesitar mucha de tu ayuda hoy. Muy bien, el suelo está casi listo. ¿Vale, Lupe? Solo un poco de magia de edición de video y podemos comenzar a trabajar con las paredes. Aquí falta algo. Estoy pensando. Marcos de ventanas. ¡Bien hechos! ¡Muy bien! Estoy leyendo tu mente, Sammy. Mientras tanto, comenzaré a trabajar con los muebles. ¡Soy un profesional! ¿Cuál es el primer artículo de la lista? Una nevera. Hagamos la azul para que combine con nuestro estilo interior de invierno. Una nevera. ¡Es increíble! ¡Ay, la chica tiene que comer, ¿verdad? Pero tampoco deberíamos olvidarnos del deporte. ¡Ah, un cable! ¡Justo lo que necesitas! ¡Ay! ¿Estás segura? ¿Para qué? Para hacer las agarraderas. Aquí está una y aquí la otra. ¡Eso es increíble! ¡Oye, Elsa! ¡Ven a ver la nevera! ¡Elsa, puedes escucharme! ¡Hicimos una nevera para ti! ¿Quieres verla? ¿Qué dijiste? Supongo que nunca lo sabremos. ¡Adelante, Susy! ¡Esto es para la nevera! ¡Guau! ¡Sammy, tienes tantos de estos copos de nieve! ¡Qué bien! Muy bien. Por cierto, no podemos dejar la nevera vacía, ¿verdad? ¡Por supuesto que no podemos! ¡Y el gran Chef Samuel ya está trabajando en ello! ¡Echa un vistazo! ¡Algo falta! ¿Pero qué? Mientras tú cocinas, finalmente puedo hacerme las uñas. ¿Qué dijiste? ¡Ah, sí! ¡Por supuesto! Lo siento, Susy. Mi pastel lo necesita más que tú. ¡Ah! Está bien. ¡Abre el vaso! ¡Excelente! Vamos a esconderlo por ahora. Será una sorpresa. Y podemos continuar con los muebles. ¡Vaya, vaya! ¡120 Santi Slimes, eh! ¡Perfecto! ¿Santi Slimes? ¿Es una nueva medida o algo así? Sí, acabo de inventarla. Y parece que funciona perfectamente, mira. ¡Ah, pues qué bueno, Sammy! Y yo sé cómo hacer un grifo de agua con un pedazo de popote y algunas cuentas. ¡Wiii! ¡Es que eres muy divertido! ¡Woohoo! ¡Uy! ¡Ay, no debía haber hecho eso! Todo me da vueltas, eh. Pero ya estoy bien. ¡Ay, me da gusto escuchar eso! La estufa va aquí. Y un buen estante para tazas y platos, por acá. Cada plato tiene su lugar. Muy bien. Aquí va algo dulce. Ah, sí. Nuestra pequeña Elsa no tendrá que pasar hambre. ¡Oye, Sue! ¿Podrías colocar tus dedos como si fueras una camarógrafa en búsqueda de la toma perfecta? ¡Ah, claro! ¡Ajá! No, aquí no. Mueves un poco. Así. ¡Sí, perfecto! Bueno, ¿pero qué exactamente estás intentando averiguar? ¡Ahí! ¡Ese es el lugar perfecto para el sofá! Entonces es el momento perfecto para armarlo. ¡Genial! Tú te encargarás de la base. Y yo del asiento y los reposabrazos. ¡Aquí está! ¡Toma, Susy! ¡Sigue trabajando! ¡Ay, ay, capitán! Usemos un poco de magia de edición. ¡Funcionó como por arte de magia! No me molestaría tener el mismo sofá para mí. Solo quiero agregar un poco de decoración. ¡Estas gemas lucen mágicas! ¡A tu lugar, pequeño sofá! Y ahora podemos ocuparnos del segundo piso. ¡Ay, nada puede hacerse sin mí, ¿verdad? ¡No me lo agradezcas! ¡Sí! Aquí están las escaleras. Una verdadera obra maestra, ¿verdad? Y aquí está su lugar. ¡El trabajo está hecho! ¡Sí! ¡Y es casi perfecto, Sammy! ¡Ah! ¡Ya sé qué habitación estará aquí! ¡Un baño! La pequeña Elsa merece el baño más bonito de todos. Bueno, Sammy, ¿qué opinas? Yo diría que definitivamente me gusta su creatividad. Pero tampoco deberíamos olvidarnos de la funcionalidad. Aquí hay un popote para hacer una ducha. ¡Excelente! Permíteme ajustar un poco el tamaño. Y agregar algunos detalles para que parezca una ducha real. ¡Hice un gran trabajo aquí también! ¡Mira! Un lavabo es esencial para cada baño. ¡Exacto! Para cepillarte los dientes y lavarte la cara en la mañana. Ahora coloquemos el inodoro en su lugar. ¡Sí, sí! Las princesas también lo necesitan. ¿En serio? ¿Amigos, sabían eso? Bueno, en ese caso estoy listo para ayudar. ¡Wow! Gracias a mí, eso fue rápido. Sería mucho más cómodo vivir en un castillo de hielo con una alfombra esponjosa y pantuflas para calentar los pies. ¡Y el baño de la reina está listo! ¡Seguimos adelante! ¡Y ahora prepárense para trabajar en la habitación! ¡Hagamos una cama lujosa real para nuestra princesa! ¡Wow! ¡Susie, es increíble! ¡Parece una corona! ¿Y qué tiene toda corona? ¡Diamantes de imitación! ¡Wow! ¡Espera un segundo! ¿Dónde está la pared? ¡Aquí está! Solo quería que se viera bonita. Y también le hice esta enorme ventana. ¡Ay, la vista será hermosa! ¡Disculpe, señor! Aquí viene un colchón cómodo. ¡Oye, Sammy! ¿Dónde está el resto de los detalles? ¡Ay, es tan suave! Y no es para ti. La ropa de cama para la cama de Elsa también será real. Azul y brillante estilo invernal. Elsa, lamento interrumpir, pero ¿qué si terminamos con tu castillo? ¿Tienes algún deseo? ¿Quieres añadir algo? Sí, sí. Aquí, allá. ¿Puedes repetir eso? ¡Susie, es Elsa o la Bella Durmiente! Estoy confundido, la verdad. Adelante, chicos. ¡Paregan todo aquí! Sammy, ¿qué estás haciendo? Nos faltan paredes, ¿no ves? ¡Vamos, coloca esta aquí! ¡No! Sí, ese es el lugar. Ahora, suéltala. ¡Ay, mi feta quedó increíble! ¡Sú, ven a ver esto! Esto es realmente asombroso. Lo hiciste tú solo, Sammy. Sí, sí, lo sé. Soy muy bueno. Ahora necesitamos más decoración. ¡Ah, ya estoy en eso, jefe! ¡Y voilà! ¡Genial! Por último, necesitamos ocuparnos de la habitación de los invitados. Comencemos con el sillón. El respaldo es fácil y sencillo de hacer. También añadiremos decoración usando la magia de la nieve. Ahora los invitados tendrán un lugar donde sentarse. Va, va, justo aquí. ¡Ayuda! ¡No puedo decidirme! Este colchón es más suave, pero este otro es más bonito. Tráelos aquí. ¡Usaremos ambos! ¡Increíble! Los invitados que pasarán la noche en el castillo de Elsa estarán encantados. ¡Je, je! Y para mejorar la impresión, hagamos un docel. Miren esta bonita tela que encontré. ¿Verdad que es hermosa? Y si también tengo una corona, entonces puedo ser la reina de la nieve también. Debería tener algo de magia de Elsa. ¡Woohoo! ¡Ay, gracias! ¡Ay, por favor, Sue! No tuve tiempo para... Oye, ¿qué? ¿Qué está pasando? ¡Wow, Sammy! ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? ¡No te alarmes! ¡Nada puede vencernos a nosotros los slimes! ¡Qué alirio! Algo se ve raro aquí. ¿De qué exactamente estás hablando? ¿No puedes ver? Aquí tienes una pista experta en castillos. Para que el segundo piso no se caiga, necesitamos columnas. Entendido. Aquí va una columna. Y aquí está una barandilla para la seguridad. ¡Chu! ¡Acabo de tener una idea increíble! ¡Elsa es una niña y a las niñas les gustan los toboganes! ¡Woohoo! Así es. Y sé exactamente cómo hacer uno. ¡Wow! ¡Gracias por eso! Solo pegaremos todas las piezas y listo. ¡Pan comido! ¡No sea cualquier tobogán, sino un tobogán acuático! ¡Abre paso! ¡Sí! Así de fácil. La piscina también está lista. Ahora, cuando Elsa se despierte, puede lanzarse a nadar de inmediato. ¡Ay! Dormí tan bien. Y es hora de mi rutina matutina. ¿Dónde estaba ese tobogán increíble? ¡Sí! ¿Qué voy a comer? ¡Veamos! ¡Wow! ¡Qué rico! Este pastel se ve delicioso. No puedo esperar a probarlo. ¡Ay! Gracias, chicos. No sé qué haría sin ustedes. ¡Ay! Por favor. Solo llámanos si necesitas algo. ¡Sí! De nada. Choque esos cinco, Sammy. Somos el mejor equipo. ¡Gracias por crear con nosotros hoy! Presionen like y recuerden suscribirse a nuestro canal. ¡Sí! Su ayuda es muy apreciada, amigos. ¡Buen trabajo! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Ay! ¡Qué frío! Nadie esperaba esta tormenta de nieve. ¡Nunca volveré a salir por ahí! ¡Seguro que vi un oso polar! Toma un poco de chocolate caliente. ¿Te haré entrar en calor? ¡Ojalá tuviera tiempo! ¡Tengo tanta tarea que hacer! ¡Ay, no! ¡Mira mi tarea! ¡Está cubierta de nieve! Esto puede tardar un poco en descongelarse. Voy por la secadora. Realmente necesito esos bolígrafos. No tan rápido, Sammy. Tengo una idea. Y es realmente cool. ¡Vamos, ven! ¿Una idea cool? Entonces me apunto. Vamos a hacer un organizador de escritorio para ayudarte con los deberes, Sammy. Aquí marqué las líneas de plegado para seguir trabajando con la cartulina. ¡Guau! ¡Se ve muy bien! ¡Ay, no puedo esperar a ver el resultado! Entonces voy a seguir yo. ¡Buen trabajo! Ahora tenemos que hacer algunos recortes. Y voy a acelerar. ¿Podrías traer pegamento, por favor, Sammy? ¡Ya estoy en ello, Sue! ¡Gracias! Es por eso que hacemos un gran equipo. ¡Hasta completos están mis sándwiches! ¡Espera! ¡Eso no es lo que querías decir, ¿verdad? ¡No! ¡Como sea! ¿Dónde está mi sándwich? Bien. Puedes hacerlo más tarde. Tenemos que doblar todos estos trozos de cartulina. En realidad es muy fácil. ¡Mira! ¡Oye! ¡Esto es como un acordeón! Sí, supongo que sí. ¡Uy! ¡Como extraño, París! ¡El río Sena, la Torre Eiffel! ¡Uy! ¿Y qué tal los pastelitos? ¡Son tan ricos! ¡Los croissants y todo eso! ¡Ya sabes! ¡Mmm! ¡Esta charla me está dando hambre! ¡Necesito concentrarme! ¡Tengo más cartulina, Sue! ¡Cuidado! Como lo había planeado, todo está bajo control. Pero no tengo ni idea de cómo lo hiciste. Aunque no me quejo. Ahora bajamos la tapa. ¡Ya lo tengo! ¡Uy! ¡Se está defendiendo, Sue! ¡Oye! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Buen trabajo! Estoy feliz de haber podido ayudar. ¿Y ahora qué? Necesitaremos cajones para guardar tus cintas y cuerdas. ¡No tengo idea de lo que estás hablando! ¡Tengo un sistema de archivo único! ¿Estás completamente seguro de eso, Sammy? Ahora que lo mencionas, puede que esté un poco despasado. Bueno, esto en lo que estoy trabajando lo resolverá todo. Tenemos que cortar esta cartulina y luego podemos empezar a armar todo. ¡Ya está! ¡Sam, el constructor está aquí para ayudarte! ¡Muy bien! ¡Veamos! ¡Mira esto, Sue! ¿Qué te parece? ¡Ay, guau! ¡Muchas gracias! ¡Esto es genial! Supongo que fue difícil. ¿Cuánto le debo, señor constructor? Necesitamos unos cuantos más de estos. ¡Te llevo mucha ventaja, Sue! ¡Toma tus cajas de cartón! Y hoy solo cubro con un abrazo. ¡Guau, Sam! ¡Eso nos está ahorrando mucho tiempo! Constructora Sam, ningún trabajo es demasiado grande o demasiado pequeño para nosotros. Llame ahora para un cartón gratis. Quiero decir, cotización. ¡Guau! Parece una oferta interesante. No sabía que ahora hacías anuncios. Pues sí, para comenzar un negocio tienes que darte a conocer. Y otra parte del organizador está terminada. Me gusta mucho cómo quedó. ¿No te olvidas de algo? ¡Todavía tienes que pagar! Te abrazaré con mucho gusto, Sammy. ¡Ay, tengo tanta tarea! ¿Y por dónde empiezo? Bien, tú puedes hacerlo, Sam. ¡Concéntrate! Oye, Sammy, ¿estás bien? No voy a mentir, Sue. He estado mejor. ¡Auch! Gracias. Hagamos algo para almacenar todas estas notas. Creo que es probablemente una buena idea. ¡Ay, me siento como si acabara de depilarme las cejas! ¡Ay! Bueno, tener buen aspecto no es fácil, Sam. ¿Puedes hacer un agujero en la parte superior de esta pieza? Y yo voy a hacer más cajas. Por supuesto, Sue. Cualquier cosa es mejor que lidiar con la tarea. ¡Y ya está! ¡Buen intento, Sammy! Pero todavía debes hacer tu tarea. Veamos si funciona. ¡Oh, le queda perfecto! Ahora tenemos que pegar todo esto. Hay que tener cuidado y no vayan a pegar sus dedos en las cajas. ¡Wow! ¡Es como una torre de Jenga! ¡A jugar! Sí, todavía no, Sammy. Estamos un poco ocupados aquí, ¿recuerdas? Y no es un juego de mesa. Es para tus notas adhesivas. ¡Uy, creo que se ve genial! ¡Ay, este bolígrafo ya se acabó! ¡Pero! ¿Cómo? Oye, Sammy, ¿qué estás haciendo? ¡Ay, lo siento, Sue! Tengo demasiada papelería. No sé dónde ponerla. Creo que puedo ayudar con eso. Solo necesitamos algo para mantener todo junto. Y este brillante amigo nos va a ayudar. Ahora hay que doblarlo con cuidado, así. Oye, qué raro. Estaba siguiendo tu ejemplo, pero aún así hice algo diferente. Tenemos que hacer algunas cajas más. Aquí vamos. Creo que son suficientes. ¡Sí! Ahora puedo poner mis marcadores dentro. Aquí ponemos uno y aquí el otro. ¿Tú puedes hacer la tarea por mí? ¿Por favor? No, no voy a caer en eso otra vez. ¡Ay, cómo puede un pequeño slime rosa tener tanta tarea! ¡Avalancha! ¡Sálvame, Sue! Sammy, ¿estás bien? ¡Ay, phew! Pensé que estaba perdido. Gracias, Sue. Tenemos que hacer algo para mantener todo tu papeleo ordenado. Y ya sé qué hacer exactamente. ¡Voilá! Sabía que podía contar contigo, Sue. Tenemos que doblar esto por la mitad como una caja de pizza. Ojalá hubiera pizza ahí dentro. Necesitamos un poco de pegamento, Sammy. ¿Puedes hacer los honores? ¡Por supuesto! Siempre estoy aquí para ayudar. ¡Todo listo, Susi! Eres como una máquina de pegar. Nunca me fallas. Y me encanta que trabajemos juntos. No creo que eso aguante todo mi papeleo. La verdad. Tienes razón. Necesitamos más. Y hay que ser los más resistentes. Esta cartulina va a servir. Y hay que poner una pieza dentro. Puedo hacerlo. Esto necesita un toque delicado de slime. Y ya terminé mi parte. Bien hecho. Yo no podría haberlo hecho mejor. Y esta es la última pieza. Ya tenemos todo lo que necesitamos para el organizador. Muy bien. Y ahora solo tenemos que juntarlo todo y ya está. ¡Listo para la acción, Sammy! Va a ser muy divertido. Como jugar con rompecabezas. ¡Me encantan los rompecabezas, Susan! ¡Tú lo sabes! Así que me apunto. ¡Hagámoslo! Creo que este te va a gustar. Mira. ¿Qué haría yo sin ti? Siempre estás ahí para mí. ¡Aquí vamos! ¡Excelente! Esto definitivamente te va a ayudar con tu trabajo escolar. Y esta pieza debe de ir a la cartera de papel. Ahora necesitamos un cierre. ¿Dónde está el velcro? ¿Velcro? No he visto ningún velcro. ¡Ay, Sammy! Quiero añadir algo de decoración práctica. Y también algo para el soporte del marcador. ¡Ya está! ¡Guau! ¡Es justo lo que necesito, Sue! Me alegro, pero aún no está acabado. ¿Pero qué más se puede hacer? Bueno, el frío me inspiró. Ya sabes. ¡Guau! ¡Tú sabes que Elsa es mi reina favorita de las nieves! Sabía que te gustaría. Ahora mira esto. No más cintas desordenadas. Estas son mis calcomanías favoritas. ¿Podrías ponerlas también dentro? Con gusto. ¡Ay, Sammy! Este organizador es para mantener las cosas ordenadas. Una última cosa. ¡Y listo! El organizador de Sam con temática de nieve está completo. Ahora toca hacer la tarea ¡Ay! Sabía que ibas a decir eso ¡Acabemos de una vez! ¡Ay! Estoy tan cómoda Bueno, nos vemos después ¡Otro día de escuela! ¡Espera! Sammy, no puedes salir con este clima Te vas a congelar ¿Qué no ves? Oh, dulce Susan ¡No pasa nada! El frío es parte también de mí ¿Qué? ¿Pero qué quieres decir? Que llevo conmigo mi organizador Como Elsa, libre soy ¡Ah, claro! ¡Hasta la próxima, chicos! ¡Adiós! ¡Nos vemos! Samantha y yo por fin vamos a ir juntas a una fiesta de cumpleaños con temática de Frozen ¡Esto es genial! ¡Vamos a bailar toda la noche! Como sea, aquí todavía tenemos tiempo para bailar un poco ¿Están listas? ¡Ay, Sammy! ¡Ay, Sammy! Nunca deberías asustarnos así ¿Quién tiene los regalos? ¿Nadie? No te preocupes, haremos cosméticos inspirados en Elsa ¿Querrás decir inspirados en Anna? ¡No, Elsa! ¡No, Anna! ¿No pueden hacer regalos en ambos estilos? ¡No sabes nada, Sue! ¡Oigan! ¡Ay, qué bonito día! No necesitamos pelear, ¿verdad? Tiene que haber una batalla Los regalos al estilo de Anna son mejores Falso de toda falsedad El estilo de Elsa es mejor ¿Apostamos? Tú empiezas Te enseñaré a hacer regalos apropiados ¡Bien! ¡Apuesta cerrada! Por cierto, ¿sabían que el agua tiene memoria? ¡No puede ser! Háblame de esta agua Tengo mucha curiosidad Bien, averigüémoslo Silencio, necesito paz y quietud ¡Ay, yo necesito más paciencia! ¡Vacíaste el agua del grifo! ¡Quiere irse a casa! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, ay! ¡Basta! Vas a arruinar mi manualidad ¡No puedo perder! ¿Eso es todo? Tu protector labial se ve muy simple, hermanita Acabo de empezar Haré la decoración con arcilla Sammy será el juez ¡Sé lo que estás tramando! ¡Toma! ¡Necesitas eso! Estoy haciendo a Sam Digo, Olaf Se parecen mucho hoy ¡Sí! No es justo Nuestro pequeño juez va a estar de tu lado ¡Celosa! Entonces repite después de mí ¡Ven aquí! ¡Te voy a dar abrazos! ¡Ay, no! ¡No, no, Sammy! Parece que estás exagerando un poco Por cierto, mi protector labial Se parece mucho a él ¡Ay, qué cosa tan linda! ¡Oye! Tal vez me parezca un poco a Olaf Pero aún no me derrito ¡Ups! Me estoy derritiendo ¿Botones? Justo lo que necesito Para mi muñeco de nieve ¡Slime en peligro! ¡Ay, se me cayeron los botones! Solo necesitas enfriarte Nuestro slime se sobrecalentó un poco ¡Muchas gracias! Así está mejor Este protector labial de Olaf Sería un gran regalo de la princesa Anna Por ahora Pero esa Elsa tendrá algo mejor Ya lo verás Oye, Sammy ¿Quieres ayudar? Tengo una tarea para ti ¡Sí! Espera Tengo un poco de frío ¡Ay! Déjame calentar primero Bien Te espero Ya volví Lo mezclaré muy bien ¡Eso es! Ups Yo creo que Me pasé Lo siento No te preocupes Esto es justo lo que necesitaba Para mi regalo Le pondré el sello de Elsa Solo para que quede claro ¡Por favor! Tu protector labial es aburrido No es nada comparado con el mío Yo aún no termino Mira Tengo un paquete Que parece un corazón congelado Amigos Denos un like Por los mejores protectores labiales ¡Congélate! ¡Vamos! ¡Ech! ¿Y? ¿Qué te parece? Sammy No congeles nada todavía Aún necesito esto Déjame colorear el agua primero ¡Que no se te olvide la brillantina! Tal vez deberíamos decorarte y regalarte ¡Soy alérgico a la brillantina! ¡Oye! Samantha ¿A dónde fuiste? Sam ¿Podrías ayudarme y enfriar esto un poco? De verdad te necesito ¡De verdad te necesito! ¡Bien! ¡Sigue mis órdenes y congélate! ¿Me escuchaste? ¡Ah! ¡Gracias! Ahora podemos juntar las mitades del corazón frío ¡Mejoremos esto! ¡Congélate más! ¡Ah! Mejor meto esto en el congelador ¡No puedo perder! Esta vez haré un regalo mucho mejor ¡Hola! ¿Puedo acompañarte? ¡Claro! ¡Me encantaría! ¡Me encantan las fiestas de manualidades! ¡Mira esto! ¡Ay! ¡Quedará precioso! Oigan ¿Qué está pasando aquí? Fue idea de Sam ¿En serio? ¿Solo estoy pintando? ¡Vil traición! ¡Atacaste al juez! ¡Ah! ¡Basta! Resuélvanlo ustedes Y yo voy a dibujar a mis renos A la princesa Ana le encantan ¡Guau! Se ve mejor de lo que imaginaba ¡Como sea! Nadie se me compara Tranquila Sue También te encontré algo bonito ¡Ay! ¡Esto no! ¡Uy! Este tampoco ¡Nope! ¡Ay! ¡Maquillaje volador! Podría convertirse en un gran regalo de cumpleaños Quiero verte tratar de vencer a mis renos ¡Adelante! ¿Qué? ¿Hielo? Sue ¿Estás usando tu magia otra vez? ¿Qué cantaba Elsa? ¿El frío es parte también de mí? Y aquí está la base de mi paleta inspirada en Elsa ¡Yo también quiero un cambio de imagen! ¡Por favor! ¡Claro, Sammy! ¡Soy el rey de la nieve! ¡Obsérvenme y teman! Creo que a todos les encantarán mis sombras de ojos Con forma de copo de nieve Mi regalo está casi terminado Permítanme añadir algunos detalles muy importantes ¡Samantha! ¡Arruinaste la manualidad de Sue! ¡Eso es trampa! ¡Oye! ¡No me lances palomitas! ¡Basta o te amonestaré! ¡Oye! ¡De verdad sabe bien! Tranquilo, no te preocupes Yo puedo arreglarlo La magia de Elsa convirtió estas palomitas en hermosas joyas de fantasía Y ahora te van a congelar ¡Vamos! ¡Devuélvemelo! ¡Ya te llevaste el único espejo! ¡Oigan, bájalo! ¡Van a romper! ¡Alto! ¡Ay, no puede ser! ¡Ya vuelvo! ¡Ay, esto es horrible! ¡Ay, lo siento! Espera un segundo De hecho, puedo mejorar esta esponja de maquillaje como regalo A ver, ¿quién es la mejor artista ahora? ¡Ay, al menos te importa que estornude! Estaba esperando a que terminaras y apareciaras mi idea Oye, te enseño un truco Mi esponja parecerá una zanahoria ¡Mira! ¿Quién es este lindo conejito? ¡Los conejitos no existen! ¡Ah, sí! Hoy estás interpretando a Ola Se me había olvidado Entonces, quizás te guste una nariz de zanahoria ¡Anda, pruébala! Parece como si me hubiera picado una abeja en mi bella nariz Pues, estoy segura de que mi esponja quedará mucho mejor Elsa hizo un muñeco de nieve una vez No debería ser tan difícil ¿O sí? ¿Esta es tu Ola? Necesitas aprender más magia Solo estoy empezando Espera, a ver el resultado Sammy, ¿dónde estás? Estoy a la mitad de la manualidad Aquí estoy Bueno, ahora nuestra competencia está empatada ¡Ay, llegas justo a tiempo! Estas piezas le van a servir a mi esponja Mira Nada menos que un regalo real Ya, está bien Los regalos al estilo de Ana serán mejores Este no Este tampoco Oye, deja de lanzar cosas, Samantha No Para nada Ya casi termino, un segundo ¿Dónde están? ¿Cómo se supone que sea el juez? ¡Vualá! Aquí está la base de mi nueva manualidad La brocha para maquillaje Dame eso Una amonestación por atacar al juez Sí Fuera de aquí Fuera Ay, Sammy Cambiarás de opinión cuando veas mi manualidad Está bien Dejaré la brocha aquí por ahora Pero te estoy vigilando A la princesa Ana le encantan los dulces Así que voy a hacer una brocha de caramelos ¡Uy! ¡Qué buena idea para regalo! ¡Me haré pasar por Santa Claus y te ayudaré! ¿Zu, quieres probarla? ¡Vamos! Ah, no, de ninguna manera Tengo algo más en mente para la próxima fiesta Primero vamos a congelar este pincel ¡Oh, guau! ¡Funcionó! Lo único que me falta es pintar el mango con colores de tono como el hielo Voy a ayudarte a mezclarlo todo ¡La capa final casi está lista! ¡Auch! ¿Quién es? ¡Uy! No veo nada Eso fue raro ¡Zu, ya terminé! ¡Puedes quedártelo! ¡Ah, gracias! ¡Vamos a ver el otro lugar! ¡Vamos a ver el otro lugar! ¡Vamos a ver el otro lugar! ¡Ok! ¡Vamos a ver el otro lugar! Entonces, Sammy, ¿estás listo para ir a la fiesta? ¡Claro! Las he estado esperando a las dos ¡Cómo me veo! ¡Genial! Ya estamos listas ¡Te volviste a equivocar! Esta es la tarjeta que vamos a usar. Por favor, volveremos a empezar, amiguitos. ¿Les gustaron nuestras manualidades? Pues denos like y adiós. ¿Dónde está mi peine? Estoy segura de que lo puse aquí. Esto es algo nuevo. Pero esa es mi taza favorita. Sue, a Elsa le gustó mucho. ¿Puede quedársela? Fue un día muy ocupado. ¿Qué? Sammy, creo que Elsa necesita su propia casa. ¿Por qué? Ella está bien así. Pero necesita sus propias cosas y una cama personal. Y podemos crear un diseño especial para el Palacio de Hielo. ¡Oh, guau! Entonces empezaremos a primera hora mañana. Hola, chicos. Hoy construiremos un mini apartamento para nuestra querida Elsa. Sam preparó partes muy pequeñas por error. Pero como pueden recordar, Elsa es una verdadera maga. ¡Tarán! Se encogió para caber en su nueva casa mágica. Entonces, ¿estamos listos para empezar? Primero va el baño. Miren estas paredes. Miren estas paredes. Un verdadero cuento de hadas de hielo. Y esto parece hecho de cientos de pequeños cubos de hielo. ¿Recuerda su palacio en la película? Era simplemente fabuloso. Pero incluso una casa de hielo necesita una ducha caliente. Hmm. Incluso esta palabra me da un poco de calor. Elsa tendrá una cómoda ducha. Tengan cuidado con el pegamento caliente, chicos. Solo envolveremos el material alrededor así. ¡A la pared! ¡Y otra! ¡Pan comido! ¡Miren estas piedras! Me recuerdan a los cristales de hielo. Vamos a ponerlo aquí. Creo que se ve muy bien. ¡Más 100.500 likes! ¿Les gusta, chicos? Chicos, miren a nuestro Sammy. ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¿Me parezco a Elsa? ¡Ay, Sammy! Es uno de tus mejores atuendos. ¡Zoo! ¡Ayúdame a colgar la cortina! ¡No puedo alcanzar ahí! ¡Déjamelo a mí! Lo arreglamos y... ¡listo! ¿Quién quiere tomar una ducha? ¡Hagan fila! Ahora tenemos que hacer las partes más importantes para nuestra ducha. El grifo para abrir el agua. Lo hicimos con un tapón. Y la ducha real, por supuesto. La haremos con un dispensador estándar. ¡Pap! ¡Y listo! ¡Ahora la conectamos a la manguera! ¡Genial, Sammy! Ponemos el extremo con cuidado, así. Y lo fijamos en la pared con un gancho. ¡Ya está! Así que, después de la ducha, uno necesita una hermosa toalla esponjosa. La elegí yo mismo. Y esta suave alfombra es maravillosa para los pies. ¡Por San Burundango! ¡Es un fracaso épico! ¡Olvidé hacer el shampoo! No entres en pánico, yo te ayudo. Dime qué necesitamos hacer. ¡Oh, oh! ¡Déjame recordar! ¡Bingo! Primero corta el lado largo. Y listo. ¿Qué sigue? Y corta la parte superior también. ¡Impresionante! Ahora desenrosca la tapa. Con cuidado, no la rompas. Ahora, vierte la mezcla. La preparé yo mismo. ¡Guau! Eso se ve increíble, Sammy. ¿Están de acuerdo, chicos? Pero, por favor, no usen la jeringa por su cuenta. Pídanle a un adulto que les ayude. Empujamos con cuidado. Y la cerramos con un tapón. Supongo que falta algo. ¡La perdí! ¡La perdí! ¡Soy un slime pierde cosas! Está literalmente bajo tu nariz, Sammy. Creo que este shampoo se encargará del cabello de Elsa perfectamente. ¡El toque final! ¡Hermoso! Sue, pronto no habrá suficiente espacio para almacenar todos estos frascos y botellas. Hagamos una mesa para ellos. ¡Gran idea, Sammy! Chicos, pueden hacer lo mismo fácilmente. Todo lo que necesitan es una botella de plástico y unas tijeras. Tengan mucho cuidado. Sí, sí, Susan. Sigue cortando y no te distraigas. Y aquí está la mesa. Añadamos un poco de brillo. Chicos, consigan una botella de plástico y empiecen a hacer una mesa como esta. Y una esponja de baño se puede hacer con una simple esponja de maquillaje. Pero no olviden pedirle permiso a su mamá antes de cortar una. Chicos, pueden hacer una casa así con cualquier material que tengan por ahí. Pero todo debe hacerse con cuidado. ¡Ay! Estoy muy nervioso. Ya estoy sudando todo. Sammy está haciendo un gran trabajo. A Elsa seguro le gustará. Solo falta la manija. Ni siquiera respires. ¡Lo lograste, Sammy! Puedes respirar. Necesito urgentemente un poco de agua. Siempre está tan ocupado por el resultado. Chicos, pueden animar a Sam suscribiéndose a nuestro canal. La mejor manera de despertarme por la mañana es lavarme la cara con agua fría. Y también mirarse en el espejo durante media hora. ¡Ah, Sammy! No me toma tanto tiempo. Y aquí está el baño. Incluso el agua del interior es mágica. Para el cajón usamos la parte inferior de la botella. Y el inodoro está hecho de la parte superior. Solo necesitamos la tapa. ¡Listo! Y aquí viene la parte más importante. ¡Perfecto! No podemos prescindir de ella. Chicos, ¿qué pondrían aquí? Veamos cuánto tienen en común con Elsa. ¡Sú! ¡Nos olvidamos de lo esencial! ¿Cómo se peinará Elsa? ¡Claro! Necesitará una plancha para el cabello. Chicos, vamos a hacerla juntos. Es bastante fácil. Primero aplicamos el pegamento. Tan pronto como se endurezca, lo cubrimos con esmalte de uñas. Yo añadiría más brillo. ¡Ay, por San Borundango! ¡Es tan hermoso! Y mucho azul, ya que es el color de la marca de Elsa. Solo necesitamos asegurarla en un pedazo de cartón plateado por ambos lados. Muy bien. No se olviden del cable. Puede ser hecho de un hilo metálico. Puedo tener el mismo, pero de tamaño humano. ¡Ay, envidio a Elsa en este momento! ¡Ja, ja, ja! Chicos, el baño está listo, pero nuestra Elsa tiene que dormir en algún sitio. Hagamos una habitación acogedora para ella. Las paredes se cubrirán con este mágico tapiz con fotos. En este momento, Sam está eligiendo el colchón más cómodo para su cama. ¡Sammy, supongo que encontraste el correcto! ¿Qué? ¡No, yo, no! ¡No estoy durmiendo! Este es el que me gustó más. Ay, creo que todos lo notaron, Sammy. ¿Qué más necesitamos agregar? Almohada blanda. Listo. Una manta acogedora. Listo. ¡Que tiemblen mis quesos! ¡Ya sé! ¡Zoo! Definitivamente necesitamos hacer un docel. ¡Ay, gran idea! Chicos, el docel es una cortina especial para la cama. ¿La tienen en casa? Necesitaremos esto también. ¡Voilá! ¿Qué les parece? Espero que esto sea una broma. ¡Corta la pesadilla de este decorador del video, por favor! ¡Ay, estoy tan asustada! Por supuesto es una broma y ahora, chicos, hagamos todo bien. Añadamos este delicado encaje alrededor y decoremos la cortina. ¡Tarán! La cama para nuestra reina está lista. ¿Les gustaría dormir en esta cama? ¡Presionen me gusta si es así! Cada chica necesita un tocador en su dormitorio. ¡Ah, por eso tengo este espejo aquí! Pensé que había hecho algo por error. Nuestra mesa será rosa. Mi color favorito, por cierto. Pero pueden elegir el color que quieran. ¡A Elsa le gustan los colores fríos de invierno! ¡Ella es la reina del hielo después de todo! ¡Y listo! La colocaremos cerca de la cama. Y colocaremos el gran espejo. Más la lámpara para la luz de noche. ¡Espejito, espejito! ¿Quién es el slime más bonito? Supongo que es obvio. A veces Elsa quiere probar nuevos atuendos. Hagamos una bolsa para maquillaje para ocasiones especiales. Chicos, recuerden tener cuidado con el pegamento caliente aquí. Pídanle a un adulto que los ayude. Necesitamos cerrarla bien para asegurarnos de que no se caiga nada. ¡Apúrate su o se me pegarán para siempre! La parte blanda va aquí. Y la pegajosa, justo aquí. Chicos, ¿tienen alguna duda de lo que podemos poner adentro? Dejemos que Elsa decida. Ahora añadiremos una imagen 3D a nuestra decoración interior. ¡Sí, sí! No puede haber demasiada belleza. Además, a Elsa le vendría bien un sillón blando en esta habitación. Me gusta leer libros en ellos. ¡Miren qué lindo es! ¿Por qué no soy tan pequeña como Elsa? Otra pieza esponjosa. Y por último, viene el separador de habitaciones. No se puede prescindir de él, ¿verdad? ¡La casa de los sueños está lista! Hacemos un pequeño tour. Entonces, ¿qué le parece su casa súper moderna, pero mágica a su majestad? ¡Mira, Sue fue al baño! ¡Ay, le gustó su estante! Y ahora al dormitorio. Y ahora al dormitorio. ¡Ay, qué bonito! ¡Miren, se fue a la cama! ¡Miren, se fue a la cama! ¡Echamos todo aquí! ¡Sí, gracias! ¡Sí, gracias! ¡Siguiente! ¡Un par de gotas de lágrimas de unicornio! ¡Una, dos! ¡Ups! ¡Eso no creo que afecte! Ahora necesito una cuchara muy grande. ¡Ajedrez y damas! ¡Ah, gracias! Así que ajedrez y damas, petardos de slime... ...y la poción está lisa. ¿Estás segura de que quieres eso? Entonces, da un par de sorbos. ¿En serio? ¿Funcionó? ¡Sí! ¡Soy genial! ¡Soy poderoso! Oye, mago, ya basta. Vas a destruir la casa, sí. ¿Qué está pasando aquí de cualquier forma? ¿Que no lo ves? ¡Mi magia hace maravillas! ¿Ahora tenemos una nueva muñeca Elsa? ¡No! ¡Es la misma! ¡Le encantan nuestros videos de muñecas de papel! ¡Tanto que quería jugar con una caja de belleza de papel! Así que tuve que hacerle también una muñeca de papel. ¡Wow! Bueno, mientras tú trabajas en el hechizo inverso, yo voy a jugar con Elsa. ¿Qué? ¿Sin mí? ¡Ay, por favor, Sue! ¡Hola, amigos! Bueno, ¿están listos para otro cambio de imagen de belleza de papel? ¡Estamos listos! ¿Y qué es lo primero en el menú, Sue? Veamos. ¡Uy! ¡Una maravillosa mascarilla hidratante! ¡Ay, es un ciervo muy lindo! ¡Como de princesa! Ahora vamos a alisarlo sobre su cara. ¡Oye, Elsa! ¡Cómo has cambiado! ¡Ahora te pareces a Sven! ¡Auch! ¿Pero qué fue eso? Fue Sven, quien apreció tu broma del ciervo. Creo que es suficiente. Vamos a quitarle la máscara. Y a ponerla en su lugar. Del otro lado tenemos parches para los ojos e incluso para los labios. ¡Ellos son extremadamente efectivos, por cierto! Verificado por un slime. ¡Ah! ¡Sammy, te quedan muy bien! ¡Lo sé! De este modo, Elsa consiguió unos bonitos labios renovados. Ahora vamos a usar los parches para los ojos. ¡Ay, miren esto! Vienen en pares. Así que... ¡pop! Ahora deja que tus ojos descansen un poco. Por cierto, los que aún no se hayan suscrito a nuestro canal... ¡Pueden hacerlo ahora! ¡Así es! Ya fue suficiente. Vamos a quitarlos. Y ahora usaremos servilletas de papel para quitar lo que sobra de su rostro. Con movimientos sutiles. ¿Hace cosquillas? No, simplemente no puede esperar para ver qué sigue en su rutina de belleza. ¿No serás tú el que no puede esperar? ¡No, no! Bueno, yo también tengo curiosidad. Ya que terminamos el cuidado de la piel, vamos a prepararla para el maquillaje. Tomaré agua micelar, pongo un poco en un algodón y limpio a fondo el rostro, el cuello y la zona del escote. ¡Oh, no! Ah, no te preocupes por esos granitos. ¡Abram pasó a un experto! ¡Es evidente! La crema de ciervo para la... ¡Me ayudará! ¡Por suerte la tenemos! Bien, ahora tomemos un algodón suave y limpiemos su cara una vez más. Gracias. ¿Vieron? No había nada de qué preocuparse. Vamos a lograr el efecto con un tónico suave para... ¿Puedes tener más cuidado? No me gusta que me toquen así. ¿Qué? ¿Hola? No, es un super slick slime, Sam. Ay, Sammy, eres un pequeño bromista. Excelente, sigamos adelante. ¡Uy, la, la! ¿Cuántas brochas hay aquí? Sí, como el paraíso para un artista. Tomemos esta primero para las sombras de ojos. Y ahora decidamos el color. Verde, tal vez. No. ¿Usar el verde para que Elsa parezca un troll de piedra? El rosa es el color perfecto para todas las estaciones. ¡Auch! ¡Ay, qué grosera! Parece que nuestra modelo sabe exactamente lo que quiere. Y tengo la paleta adecuada. ¡Guau! Nunca hay demasiadas sombras de ojos, ¿verdad? Empecemos con un tono más claro. Y terminaremos con el más oscuro. Ahora tomamos una brocha más delgada para resaltar el borde de los párpados. Por cierto, aquí también tenemos sombras de ojos con brillantina. ¡Uy, la, la! Sigamos con el rubor. ¡Aquí está la brocha! Hay más que suficientes iluminadores distintos en nuestro estuche de belleza. Un par de ligeros movimientos a lo largo de los púmulos. ¡Uy, mira qué guapa! ¡Oye, espera! Solo queda una página en nuestro estuche de belleza. ¡No es justo! Ay, no estés triste, Sammy. Todavía hay muchas cosas con las que jugar. Por ejemplo, esta crema especial para el contorno de ojos. Ayudará a fijar el maquillaje para que las sombras de ojos no se desvanezcan tan fácil. ¡Ah! ¿Y qué tal unas pestañas postizas? Ahora veremos cómo su look cambia de inmediato. ¡Uy, hay un montón de labiales! Pero, ¿por qué todos azules? Ay, Messie Magnifique, ¿ha dejado de entender los productos de belleza? ¡Ay, por samurundango, casi pierdo mi disfraz! Solo el envase es azul y el labial se ve así. ¡Ah, qué color tan precioso! ¡Aplícaselo ya! Primero vamos a suavizar e hidratar un poco los labios de Elsa. Oye, mejor tomemos este para el maquillaje de día, ¿sí? El rojo es demasiado brillante. Ah, tienes razón. Bien, aquí vamos. Y el último paso es aplicar el maquillaje. Solo un par de movimientos y ¡voilá! No, 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 no. Te diré cuando sea ¡voilá! Y ponemos un poco más. Ajá. Toma unos pocos, ¿quieres? ¡Ay, qué idea tan increíble, Sammy! Sí, todas mis ideas son así. Ahora, resultados. Solo un último toca final y listo. ¿Quieren ver paso a paso sobre cómo hacer un SSR así? ¡Quédense atentos! ¡Un poco más! ¡Ay, por qué esta cosa es tan pesada! ¡Sammy, Sammy! ¿Qué estás haciendo? Ya grabamos la escena del caldero. ¡Ay, tú qué vas a saber! Déjame agarrar mi sombrero y te mostraré. ¡Ay, un zamburundango! Ahora te voy a mostrar todo. ¡Cucarachas y peces! ¡Slimes y cascanueces! ¿Cascanueces qué? Empecemos a hacer manualidades. Sí, 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 Sue. Mejor toma esto y ayuda un poco. Tus deseos son órdenes. ¡No más de tres gotas! ¿Por qué tres? Bueno, está bien. Una, dos, tres. ¡Guau! ¡Lo logré! ¡Miren! Todos estos son los elementos que venían en nuestra caja. ¡No tienes que agradecérmelo! ¿Esta pieza está perdida o qué? Le voy a dar las gracias a nuestra impresora de color que funciona muy bien. ¡Empecemos! Va a haber cuatro hojas con productos de belleza. La primera tendrá... Todo lo esencial. Una mascarilla hidratante, parches para los ojos y labiales. Pero, ¿por qué esta cosa está vacía? Ah, sí, lo siento. Solo quería relajarme y olvidé poner todo en su lugar. ¡Ay, Sammy! Y de este lado tenemos parches para ojos y labios. ¿Ah? ¿Esto también está vacío? ¿En serio? Bueno, ella dice, yo digo y luego solo queremos relajarnos. ¡Pasarla bien! Deberías haber puesto esto debajo de los ojos. ¿Puede esta señorita al menos terminar todo el procedimiento? ¿No? ¿Un cactus con labios carnosos? Esto sí que es nuevo. ¡Por favor! Los trovadores del Tibidabo han cantado sobre ellos desde siempre. Graben la penca de un cactus tu nombre, juntito al mío. ¡Ay, qué canción tan pegadiza! ¡Pero claro! Y es muy cansada. ¡Ay, tengo que acostarme! Por eso necesitamos tener toallitas a la mano. Ahora el agua micelar y las esponjas van en la mitad izquierda y el tónico y la crema en la derecha. ¡No olvides el algodón! También será muy útil. Tienes razón. Pero no necesitamos esto. Mucho mejor. ¿En serio? Todo se guarda tan bien que es como un juego interactivo. ¿Su? ¿Qué está pasando? No entiendo. Esto debería estar aquí. Ups, debo haber confundido algo. ¿Será esto? ¿Es broma, Susan? Sí. Dame un segundo para terminar. Eh, experimentamos un pequeño contratiempo técnico. ¡Vamos a beberte! Esta es la pieza principal con las sombras de ojos y el espejo. De este lado pegué una paleta más. Y ahora trabajemos en la parte interactiva de la que Sam está tan orgulloso. ¿Ya terminaste? Casi. Solo tengo que poner estas brochas en sus lugares y listo. De esto es de lo que hablaba. ¡Mira todo lo que tenemos! ¡Guau! Esto es genial. Tiene que ser mío. ¡Ay, por favor, un mango! Yo tampoco me negaría a tener un ese ser así. Muy bien. Aquí vamos a poner la crema de ojos, una esponja suave, protector labial... Y las pestañas postizas. ¿Cómo me veo, Susie? Mejor no parpadees. Saldrás volando. Solo nos quedan los lápices labiales y terminamos. El corazón de la tapa indica el color del labial. Este es el que más me gusta. Y mi favorito, creo, es este rosa. ¿Y qué fue lo que más les gustó de la manualidad? ¿Quieren verla otra vez? Silencio, no empujen. Los que quieran cuidado de la piel a la derecha, maquillaje a la izquierda y nos encargaremos de tu peluche al centro. Todos acérquense uno por uno. Mi asistente repartirá los parches para los ojos. Entonces, Elsa se bebió una poción para jugar con los cosméticos de papel y el resto solo ocurrió. ¡Recogen, gente! ¡Nos escupieron! Amigos, tranquilos. Todas nuestras Elsas disfrutaron grabando este episodio. Si a ustedes también les gustó, denos un like y suscríbanse. Y pídanle a sus amigos que se suscriban también. ¿Qué tal si intentamos convertirte en Susie de papel? ¡Ay, no! ¡Nunca! ¡Ay, por favor! ¿Puedo convertirlos en espectadores de papel? ¿No? Y bueno, adiós.